Hola, ¿habéis visto que han sacado ya el nuevo libro de frases célebres de niños? ¡Hombre, claro, Pablete, ya lo tenemos! ¿Qué te crees? Es superdiver, me ha dado un ataque de risa leyéndolo y me he tragado el chicle y se me ha hecho tapón y ahora ya no puedo hacer cara. Vale, barranca, no queremos saber más. Bueno, nuevas frases célebres de niños, ya a la venta, ¡corre a por él! Léelo con cuidado, que da mucha risa. Bueno, yo me voy al baño con el libro que me va a costar un rato echar el tapón, ¿vale? ¡A la tira!